Ahora el servicio parece que Chávez le puede pegar, prefiere venir al costado, hay 3-4 ya esperando servicio, acá viene este centro pasado, el recentro, ¡Avilés gol! ¿Qué digo gol? Golazo, golazo de Avilés Hurtado, lo volvió a hacer de chilena, fútbol en tus manos, tercero. Pues sí, extraordinario el gol, la verdad es toda la concepción desde que tomó la pelota, el que arranca la jugada ofensiva es justamente Avilés Hurtado que toca para Chávez, Chávez abre para Isaí, Isaí tira el centro pasado, el recentro es justo a la aparición de Hurtado que de manera muy muy flexible se tira la chilena, la empalma con la derecha y la mete dejando sin oportunidad a Guerre, es un golazo como ya nos tiene acostumbrados, ¡Mira nada más! ¡Pum! ¡A altura Toño! ¡Ah no! ¡Qué gesto de Avilés! El señor de las chilenas, aquí se tira una espectacular, pero la jugada tiene de todo, desde que recibe la pelota Chávez, como arrastra a la marca Hernández para abrirle el carril a Isaí, él llega a sacar ese servicio, pero todo, todos los reflectores se los lleva Avilés, qué técnica ha demostrado para rematar cada torneo, le gusta aventarse a su chilena.